...estomó el local de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, en Villa El Salvador. Los universitarios protestaron por la nueva malla curricular que aseguran los perjudicará. Los estudiantes protestaban en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, y fueron reprimidos por la policía. ¡No puede hacer eso! El reclamo fue por el cambio de la malla curricular, que según dijeron los obliga a llevar cursos del primer ciclo a quienes ya están por culminar su carrera. Es una malla curricular muy irregular. ¿Cómo nos van a mandar cursos que nosotros no vamos a necesitar más adelante? Nos van a retrasar a todos. Yo ya estoy en quinto ciclo. Voy a tener que regresar a primer y segundo ciclo para llevar cursos. ¿Qué les estoy poniendo? Cursos que no tienen nada que ver con mi carrera. Los estudiantes aseguraban que no tomaron la universidad y que su manifestación era pacífica. No se ha tomado la universidad, se ha dado una vigilia pacífica. Lo que pasa es que nos hemos quedado a dormir, las puertas han estado abiertas. Sin embargo, por la mañana no dejaron ingresar a las autoridades, solo ingresaban los estudiantes, aunque las actividades se paralizaron. Pero no se ha dejado pasar al personal administrativo o al señor de paz. ¿Por qué? Porque nos pueden también sembrar cosas que nosotros no estamos utilizando. Un contingente policial llegó al recinto universitario. Las puertas se cerraron mientras intentaban restablecer el orden. Nos han encerrado y prácticamente secuestrado. Queremos salir, pero no nos dejan. Representantes del Ministerio de Educación y de la Defensoría del Pueblo llegaron a la Casa de Estudios. La universidad cuenta con cerca de 3.000 alumnos en su mayoría de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.